Don Edgardo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo estás ahí, compadre? Bien ¡Buenos motivados! ¡Buenos motivados! ¡Buenos motivados! ¡Buenos motivados! ¡Buenos motivados! ¿Cómo están? ¿Están corriendo recién o no? Sí, dejaron la competencia. Estamos siendo la categoría de saltores. Ahí está la luna, miren. Hermano, yo te llevo la bici. ¡La snabby! Dale nomás. ¡Casi cero kilómetros! ¡Casi cero kilómetros! ¡Qué alegría estar acá! ¡Hola! Mis firmas son pésimas. ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¡Está esperándote con ancianos niños! ¡Motivado, Gonzalo! ¡Don Gonzalo! ¿Cómo le va, señor? Dale nomás, si no lo usas. Unas palabras para los niños de la inauguración. ¡Hola muchachos! Nos juntamos acá un ratito. ¿Qué voy a decir, güeyón? ¡Ayúdame! Nos vino a visitar hoy mía, Germán. Ya todos lo conocen. Este es el domingo también. Así que nos saludamos con un gran aplauso también a él, que es también el que construyó este circuito en conjunto de varias personas de acá de la comuna. No soy muy bueno para esto. Quiero decirles, chiquillos, que estoy realmente orgulloso de lo que han hecho acá. El PAMTRACK se nota que lo han cuidado muchísimo. Así que me confirma que fue un buen lugar donde hacerlo. Y cuando lo construimos fue tremendo. Fue bacán ver cómo cada uno, a pesar de realmente no tener herramientas, se puso con las ganas para hacerlo. Pisar con los pies para compactar el terreno. Y me encanta verlos acá reunidos y motivados en torno al mountain bike. Y sigamos dándole. Sigamos construyendo pistas y relacionarnos entre nosotros, apoyarnos. Que yo creo que eso es lo más importante que nace de esto. El poder conocernos más, apoyarnos entre nosotros y compartir. Gracias. Alimar, no te quise el celo. Va a limar porque... ¿A limar? A ver, es limar ahí en una mini clínica que va a ser en el PAMTRACK. Se venía a los puestos en el PAMTRACK. Oye Edgardo, ¿qué pasa con los cascos? Y ahora nos agarramos un proyecto para muchos cascos. Y hoy día enganchamos el terreno. ¿En serio cómo lo van a hacer ahí? Contigo. Muy bien, motivados, me encanta. Viste el de Peñaflora, ¿no? Se van a ir. Ese está tipo Easy, creo. Eso podríamos hacer. Oye, los pedales. Esta no gira tanto para atrás porque lo tengo que tirar súper fuerte. ¡Bueno! ¡Bien! ¿Qué vino? ¡Bien! 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 ¿Me toca? Me toca. Me toca tirar. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo está el saltito? ¡Bien! 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 No creo que me dé. ¡Bien! 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 Chao, que estés muy bien. ¡Motivado, compadre! Chao, cuídense. Chao, que estés muy bien. ¿Aquí es el chiquel? Si. uno cada uno, yo creo que alcanzamos. Sí. Porque se me olvidó rellenar. Tiene que ser uno cada uno Porque si no, no van a alcanzar Los que van agarrando stickers Van saliendo para atrás Ya, a esta mano A esta mano, ahí Esta mano, ahí Esta mano Ven, más tranquilo, mejor o no Así que Gisela va a hacer De entrega de la medalla Por ella misma No te creo Es una figura que se paga en Jengay Y se está en una piedra El originario de acá ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Esto es del asentamiento indígena Ocupado en esta figura Y en las rocas hay algunas que están asentando ¿Dibujás con esto? Claro Hermoso La motivación El mejor constructor de Chile El mejor constructor de Pum Track Por allá Vamos a hacer descenso parece Firmado A ver si me queda bonita Si soy un desastre para las firmas Creo que es la más bonita Esta es la herramienta precisa Esto está hecha en un metal pésimo Pero la idea es tremenda Porque la ocupáis para compactar Para formar y sacar roca Para alisar Y para sacar los rocones que están abajo ¿Eso es San Felipe? No, vaya Bloqueado Yo no bloqueo en la subida Porque se me olvida siempre No tengo el hábito Partidor Esto ya se puso estricto Corredores listos Atense corredores 3, 2, 1 Go, 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 go Casi la pierdo Bueno Tiene más flow esto Está bueno Está súper bueno Qué rico Peralte rítmico Se pasó Sí, verdad Oh, por cierto Me atajó de vuelta Esa Me dejó el peso afuera Y yo así Que aguante, que aguante Y justo venía una curva a la derecha Pero bien ¡Vamos, Bacán! Oh, está bueno Caí tan duro Que le metí la rueda trasera Y me bajó las dos manillas Con la fuerza del ¡Cara! ¡Uh! ¿Cómo te fue? ¡Bueno! Está exquisita Se pasó Oh, el medio vuelo que se puso Oye, cómo suena esa masa Debe estar en 13 y medio Con esas caras de neumáticos Como a los 14 años Andaba con una bicicleta 24 kilos De descenso Chester Póngale Oh, Lucho ¿Estamos? ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Oh, qué rico! ¡Uy! ¡Que se ve por fuera! ¡Es que el aireo te tira abajo en cualquier minuto! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Vale! ¡Wow! ¡Que venía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que rico! ¡Bueno! Yo acá ni pedalía y llegué así como que por favor que sea suave al otro lado si no voy a explotar ¡Rica la vista! ¡Está tremenda! ¿Cómo te fue? ¡Sí! ¡Eso! Pero mira lo duro que está Hay que meterle picotas y de aquí hasta por acá sacarle 10 centímetros así ¡Venta con él! ¡Cincuenta mil! ¡La colda! Deja el neumático muy redondo entonces como que perdí contacto Esas cosas están ocupando mucho espacio ¡Este pedazo de fierro! ¡El Kilo! ¡El Kilo! ¡Majín! ¡Majín Endurero! ¡Modelo El Kilo! ¡El Kilo! Sería muy bueno! No sabía que te decía agarraís vuelo de aquí en moto saltás en la calle por los postes para arriba un gap al revés saltó y en el despegue se le chupó la moto y azotó con la pared del cerro ¡Majín Endurero! Que tuve la cámara prendida tanto rato ¡Oh! ¡Se me olvidó que tenía la cámara prendida! ¡Estamos comiendo un rato! ¡Majín Endurero! Lucho, hazme los honores ¡Nos vemos en el cerro! ¡Suscríbete al canal!